¡Suscríbete! No, que tenía el, ya sabes, chico Cochino Vergüenza había de tener No había de abrir el hocico Aquí escuchando con atención las hartas de estupideces Que dice este pobre diablo Joto tan simple Que es un zángano aragán Que no sirve para nada Usted ve y calle Es un padrotillo de quinta, te lo digo ¿Cómo chingas a la verga? Soy cortés y soy caballero y no le voy a contestar No, cállate los chico a la verga ¿Cómo chingas? Este, aunque tengo una opinión De ella, este, pues bastante Negativa Uno No Le estoy pegando pedras a nadie Nomás de verlo a él enfrente Porque prácticamente has de cuenta Que estás viendo a un indigente Son pedras al matorral Un tipo con una camiseta así Con el sobaco apestoso Y sudándole Espérate, espérate Déjame decirte Yo con este apestoso Que voy a andar haciendo un programa de YouTube Eres un pendejo Te crees muy gallo Y muy esto Ya estás solo como los perros Es un pobre diablo Contéstame Joto Sángano aragán Que anda viviendo de hacer estupidez ¿No estás pendiente de mí? Pobre diablo No, a mí me importa verga El tipo apesta igual que Trejo A mí me importa verga No lo conoce nadie Nadie sabe quién es Porque tú no te ves en el espejo Era pa' que tú tuvieras mujer Y tuvieras tus hijos Y tuvieras culiando Pa' hacerlas parir No andar Te metichis conmigo Si culé o no culé A ti no te importa Y si tengo mayate o no tengo El tipo no te importa Todo es armado Todo es armado Que el hombre Que debe ser hombre Debe tener su familia ¿Qué no ves a tu padre? Puto Y yo te la estoy metiendo a ti Que tú tan viejo Y tan pendejo ¿Cómo no tienes? ¿Cómo no? Lo bonito es Acostarse uno Y agarrar Agarrar carne Pendejo Esto tiene un fondo mucho más Mucho más Tenebroso Y siniestro Que lo que Yo dije hace unos tres días ¿A ti qué te importa? Agarra pareja Pa' cuando esté dormida Agárrala pa' noche Y muy a gusto Amigo creo que te estás equivocando ¿A ti te importa verga? Pinche hijo Toquí con su chingada madre Este La verdad de las cosas Estás calumniando Y todo A un profesional Cárate la boca Tú jodido Cárate la boca Ninguna fiebre agarras Estás calumniando Y estás mintiendo Tan viejo que estás Y no tienes donde caerte muerto Eres un perro placero Tienes más de 40 años Y solo como los perros hay Yo sé Lo difícil ¿Qué es? Mi totero Fardilludo Y vete mucho a chingar Tu madre la verga ¡Suscríbete al canal!